¿Ya no sabés qué hacer en tu casa? ¿Estás casi dormido? ¡Despertate que empezó Púmbate! Todos los videos en un mismo lugar Sí, 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 amigas y amigos, tengan todos ustedes muy pero muy buenas noches Bienvenidos a Púmbate todos los videos en un mismo lugar ¿Cómo están? Muy pero muy buenas noches, buen miércoles para todos y ya lo recibimos a ellos, que lo amo Se ríe de arranque los dos, ¿no? Los dos, los adoro Siempre se empieza a reír y ya Luciana, viste, como que se contagia el toque con esa risa Bueno, bienvenido querido Guchi, bienvenida querida Luciana, ¿cómo estás? Qué lindo que es llegar acá La verdad, ¿la pasás bien? Sí La gente te extraña y además extraña a Cocoa, ¿cómo estaríamos arreglando eso? Para el próximo programa viene Cocoa y nos falta más No, y estaría bueno saber que para el próximo que vengas, que cantes en el final del programa Y que presentes algún video de eso, pero que cantes, cantamos todo arriba de la semana Salí de casa y me dijeron que te la pasen bien y vine acá a pasarla bien ¡Claro que sí, señor! Bueno, vamos a ir comenzando Días pasados se estrenó la película de Maramá y de Rombay con un tremendo éxito El viaje ¿Por qué decís Maramá como Tinelli? Maramá 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 y Rombay Maramá, Tinelli, pará Maramá, Tinelli, pará Pará, pará, pará Marcilio, pará Buenas noches también Chicos, ahí estamos viendo parte Esto es el tráiler Aquí vemos lo que fue el tráiler, justamente la presentación de la película ¿Pero esto sabés qué es? ¿Esto sabés qué es? ¿Qué es? Esto es una pedorrada No, gordo, ¿cómo vas a decir eso? Esto es una mentira ¿Cómo vas a decir eso? En el próximo bloque vas a tener a los verdaderos Maramá y Rombay Y vas a tener a Agustín, a Fede, a Camila A Fede, a Cami, vuelves Cami Claro, bueno, Cami en ese momento Chombay y Ramamá ¿En serio? Perdón, perdón Perdón, nos vamos a ir de tiempo ¿Cómo se llama? ¿Cómo era? Chombay y Ramamá Baila nena con Ramamá Ramamá Bueno, para una cosa A mí me dijeron que este Agustín, el verdadero, está que se parte No, no, el posta, el posta está divino El posta, no este que está acá Está un poquito más grandote, pero está divino No, 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 a mí me dijeron que está que se parte Próximo bloque, no te podés perder nuestro tráiler El tráiler al estilo de Pumbate Pero tenemos que ir arrancando porque el lunes, ¿qué pasó? El lunes, ¿qué pasó? Fue el día de la independencia en Estados Unidos Los gringos tiran la casa por la ventana Parece fin de año, viste, que tiran fuentes por todos lados Ahí está, bueno, fuegos artificiales, fuentes medio como... Sí, sí, sí Es medio antiguo, señora Bueno, muy bien Entonces, ahora nosotros como... Vamos a festejar el día de la independencia con gringos Pero gringos, medio locos A ver... ¡Bienvenidos! ¿Cómo estás? Un compilado de gringos locos Medios paisanos son estos, eh ¡Buen! Ahí está Así arrancamos, chicos ¡I love you, papi! Tira el aire ¡No! 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 ¡Tremendo pedalín! ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! ¿Vos sabés que los gringos sí que están en la cabeza, eh? Sí, sí, sí ¡Ay, ay, ay, ay! Viste que hay cosas bien de gringos, ¿no? No, no, no ¡Qué banana! ¡Ese no se vio en la mesa! ¿Qué es eso? ¡No! ¡Para! No, no Me quedó en el volante y dejó en el volante Bueno, bueno ¿Eh? Ok, pará Ahí viene, ahí viene, ahí viene ¡Vamos! ¡Vamos, Tom! ¡Uh! ¡Mira qué sé! ¡Para! ¡Para un poquito! ¡No! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Qué pecho! ¡Salimos a pasar con el Gucci! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡El Titanic! ¡No! ¡Se le va, eh! ¡Se le va, eh! ¡Se le fue, se le fue! ¡Pero qué talada! ¿No me dieron cuenta? ¡Dios mío! ¡Yo les dije que eran gringos locos! Por lo menos el flaco para adelante ¡Yo qué sé! ¡Qué tan loco es la cara de la gente! ¡Decime algo, Gucci! ¡Decime algo, Gucci! No, tan loco es poco Pero yo siempre digo lo mismo Son peor los que firman Sí, sí, sí Y respecto a lo de las mesas Viste que con esas mesas Siempre pasa lo mismo Porque siguen intentándolo Sí, sí, sí Se siguen rompiendo todo A veces uno piensa, Lu, que la gente Como que no está bien, ¿no? No están bien Ellos cuando combinan alcohol Y fiestas de la independencia Y todo, Wild Dawn Ya se arma tremenda batadora ¡Ya está, Wild Dawn! ¡No da! ¡Wild Dawn! ¡Ay, no, no, no! ¡Impresionante! ¡Yo me cambiaba con Wild Dawn! Yo también, yo también De hecho en terapia de pareja Llevamos Wild Dawn también Sí Pero en Uruguay, ¿no? Sí, es una época Obvio Tuvimos época Hay 22 Y Pac-Man Pac-Man pertenece a lo que sería La era de los videojuegos Sí, la época del Atari El Huaca El Huaca Los cositos que hacías así Tu, tu, tu y disparabas ¿Se acuerdan? Y los patos Los patos que había que... ¿Se acuerdan? Mientras siguen hablando estas cosas Acá tengo los cinco motivos Cinco motivos Para abandonar Los videojuegos Hay que abandonarlo Y eso va a llamar Atrofia la cabeza ¡Noooo! Cinco motivos Para abandonar los videojuegos ¡Sí! Tu living no es Wimbledon, mi nene A ver Bien, 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 bien Y a chiquito No, no, no Se lo toman muy en serio No, no, no No No, papá Compartir con el Abuelo No es buena idea Que sí, que no, gordo ¡Nunca vi algo así el abuelo! Realidad virtual, está como loco, mirálo con los zombies. ¡Qué fenómeno emocional! ¡No sabés separar la realidad del juego! ¡Ay, yo quiero por eso! ¡No! 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 ¡Sí, Pajero! ¡Pará! ¡No! ¡Pará, Pajero! ¡Pará! ¡Pará, Pajero! ¡Pará, pelucudo! ¡Me rompiste todo, Pajero! ¡No! ¡Y no vemos nunca más en tu casa! ¡Si tenés una mascota, no juegues! ¡Ah! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy mal! ¡Estoy mal! ¡Estoy mal! ¡Estoy mal! ¡Estoy mal! ¡Me quemo! ¡Hay que saber cuándo es tiempo de abandonar! Ya, haciendo un baile, bailando con la... con la... con la... con la... con la... ¡Vox! ¡Gol! ¡No! 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 ¡Qué bueno! Y... Te decidí que los dientes eran de leche, y me van a crecérte de nuevo! ¡Pordad! ¡No! No, no, no! Noبرada, no... ¡Al labia, al labia, al labia! Aparecido. ¡Me contan ya tanto, Larry! ¿Te has visto el pequeño vídeo? ¡No, no, no! Chicos, eh, ¿todo bien? Una cosa de loco, pero para, para, para,han, para,halusto. Me acabo de comprar un set de computadora. Pero es un poco... La computadora. Este. Esta torre anda volando, mirá. ¿Qué es esto? ¡Hola, amigos! ¿Qué tal? Pero bueno, estoy viendo fotos de... Mira, suena lata. Bueno, no, escuchá. Fotos en ropa interior de Luciana, encontré varias, ¿eh? Opa, opa, opa. Luciana González Hot Pong. Jamás. No creo. Escuchá. Señores, señores, llegó el momento de lo contré en el disquet. ¿Qué es eso acá? Disquet del año de Copo. ¿Qué es eso? Acá está el disquet. Del año de Copo. Hace más de 10 años que está. No, yo la verdad que nunca conocí. Eso sí que viejo, ¿eh? Esto es antes del disquet todavía, ¿no? ¿Qué es esto? Yo nací en la época ya del CD. ¿Ya? Bueno, llegó el momento de un recuerdo. ¿Lo tenés a Danilo Palomino? Uy. Ay, ¿no? ¿Quién es? Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Lo tenés? ¿Que imitaba a Rift de Street Fighter? Claro, porque comparte conmigo el tema de la duque. Ah, chiquitina. Fue la primera persona real que vi tirar los poderes. Mirá vos. Tira poderes de verdad. Volvemos a este recuerdo entonces. Lo encontré en el disquet con Danilo Palomino. Ahí está. A ver a Danilo. Ay, por Dios. Quiero conocer a Danilo. ¡Sony! Vamos a conocer a Danilo Palomino. Danilo Palomino. Ahí está. Me presento a Danilo de Street Fighter 4, de todos los de Street Fighter. Mira, tira fuego. ¡Haduken! ¡Haduken! Ya en 2009, 2010, me disfracé de Kiba. Ya ahora sí me presento a Danilo, porque como soy muy fanático de ese personaje, yo decidí hacerme este traje por medio de mi tía Antonieta. Te mataste con el traje. Mi tía Antonieta. La tía Antonieta. La tía Antonieta. La esposa del tío Rodríguez. Mirá, 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 mirá. No, no. ¿Qué pasa, chicos? Estas ruedas de carro me mueren. ¿En qué ando? Mirá qué patada, mirá esa patada, mirá. ¡Oh! Muy bueno. ¡Ay, Dios mío! Hay gente que está peor que uno. Un video clásico de la internet, ¿verdad? Eso, el clásico de internet, como decía mi amor. ¿Qué pasó con la torre de la computadora? Se me averió un poquito acá la cosa, pero va a seguir este espacio, lo encontré en la izquierda. Lo que pasa es que justo creo que es un fusible, un fusible acá que hacía conexión. ¿Qué hablaba de fusible? La única vez que arreglaste una lámpara en casa, la fui a enchufar y explotó todo. Se me cayó, se me cayó. Explotó toda la casa. Mi amor, enchufá, enchufá que ya arreglé la lámpara, dijo. La prendió y explotó absoluta. Saltaron todos los tapones, una vez. Bueno, tenemos que seguir, tenemos que continuar a todo ritmo. A todo ritmo la pantalla de Canal 10, el canal uruguayo, llegó el momento de... ¡Declamamos el visto! Claro, porque ustedes nos mandan sus videos preferidos por WhatsApp al 093-330-338. Nuestra producción con nuestros compañeros los miran y cada uno va eligiendo su video preferido. En este caso, Lu, ¿cuál fue el video que elegiste? Sí, bueno, lo único que tengo para decir del video que elegí es... No, ¿qué? Por favor, no hagan deporte dentro de sus casas, no prueben a hacer ese tipo de cosas. No, no. No llegas dentro de casa, eso es un video que me dice, ay Dios, me da como un poquito de miedo a ver. A ver, a ver, Lu. Ufa, no, pero qué agilidad, Lu. Ah, pero anda bien. Ah, ¿viste? Pero qué es... ¡Elegilidad! ¡No! 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 Pero ¿cómo se va a tirar al piso el otro? Pero, sí, no sé, se asustó, lo agarraron y fragante. ¿Qué querés, pobreza? No, pero es peor. ¿Alguna vez te interrumpieron en el baño, Buchi? Ay, alguna vez capaz que sí, no lo acuerdo. ¿Por qué decir que es peor? ¿Qué podría pasar? Yo soy bastante, es un trámite que trato de pasarlo lo más rápido posible. Pero no, es gráfico, me encanta. Yo me tomo mi tiempo. No, pero hay gente que se sienta a leer. Leo el celular, yo leo el teléfono, leo todo. Todo, todo. Yo nunca veo a una persona que... Tres horas en el baño. El señor, tres horas. Yo no sé si es el único tiempo libre que él tendrá que se lo toma, pero sí, a pie de la letra. Continuamos con el clavo, clavamos el visto y ahora le toca el turno al Gucci. ¿Qué tenemos, Gucci? Va. Guchito. No sé cómo decirlo porque hay una sola manera de decirlo. No. Ojo. Dale. Oh. Ay, tengo miedo. ¿Viste cuando tus compañeros de trabajo te hacen una broma? Sí. Y vos quedás pegado, pero adelante de todo el mundo. Sí. No solo adelante de ellos. Qué feo eso. Ay, no. Voy a presentarlo así porque si no... A verlo, a verlo. Ay, Gucci, te amo. No. A ver. El verga, la arsa. No, no. Le dieron un papel para que llamara al paciente. Escuchen, escuchen, escuchen. Escuchen. Lo que dicen que es larga, es. El verga, la arsa. Ay, no, no. Pero además... El verga, la arsa. Y lo sigue repitiendo. Cada vez más juntos lo dice. Más poder picado. Qué hijo de... Qué hijo de... Qué hijo de... ¿Yo puedo ver el nombre? ¿Yo puedo ver el nombre? ¡Yeah! Es muy bueno. Viste que le aclaran antes. Cuando sale le dice, el apellido es galarga. Sí, sí. Es galarga le dice. Acá me dicen los muchachos que ese video lo mandó Micho, Tito, Bordo y Cabezón. Empezaron a los muchachos. Ah, ¿no? Bueno, bueno. No, fue igual. Es igual. No, pero cualquiera que está concentrado en su trabajo le puede pasar. Que lo le dé rápido. Totalmente. Ella igual fue como insistente, ¿no? Fueron como cinco o seis veces que la llamó a la persona. Tenemos que continuar con el teclavamos el visto y me toca el tomo. A mí es... Bueno, esta es una chica que está perreando. Está perreando. Perrear es reguetonear, es mover la cadera. Y bueno, la verdad, ella tiene el primer plan y no le gusta que nadie se le meta adelante. Espero que no esté buena. Espero que no esté buena. Hácelo clavón de cabeza. Miren lo que es esto. A ver. ¿Qué te pasa? Mirá, 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 con la cola al aire, mirá, se da vuelté. ¡Vale, vos! ¡No! ¿Qué tienes? ¡Pero, mijito! Y eso que no vio que estaba con la cola al aire, al aire. Pero, mijito, ¿qué me vas a andar a mí tapando mi perreo? Le digo, blum, lo voló. ¿Ves? Para mí era la típica, ¿no? La hermana mayor haciéndose la sexy del hermanito chico que siempre está mosqueando ahí, ¿no? ¿No? ¿No se la adivinó? Tomándole el pelo, ¿eh? Tomá, lá, lá, tómatela. Bueno, señor, sí, señor. Este es un espacio que yo lo estaba extrañando un poco. Que me gusta mucho, voy a pedir que me cambien la música, que preparen la música. Porque se viene la alegría. Los invito, compañeros. Cuidado, amigo, que nos vamos a levantarnos. Venga, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Sí, va. Palma, palma, palma. Bueno, bueno. Bueno. Eso se convierte en la sensación. Sí, sí. ¿No saben qué se viene? ¿Qué se viene, gordo? ¡Oh, Viralíos! ¡Valíos! ¡Valíos! ¡Oh, Viralíos! ¡Vuelve en río, eh! ¡Miren lo que son los Viralíos! ¡Qué jugador, eh! ¡Cómo destapó la botella! ¡Tremendo! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, eso rompió todo! ¡No! ¡Mirá, se está toqueteando! ¡Mirá, mirá! ¡No, no! ¡Ay, lo perdí! ¡No, no, no! ¡Es tremendo! ¡Por favor! ¡No! ¡Se está! ¡No, ya está! ¡No es claros que oscurecen! ¡Fuegos Olímpicos! ¡Fuegos Olímpicos de Brasil! ¡Mirá lo que es esto! ¡Qué emoción! ¡Natación! ¡Y esto no! ¡Mirá, papá! ¡Un sapo a poco! ¡Viralíos! ¡Cómo lo usamos los viraliños! ¡Están pasados los mismos! ¡Dicen que el perro es el mejor amigo! ¡Fuerce caballo! ¡Que te lleva con tremendo pedalín para tu casa! ¡Ay, Dios mío! ¡Viva! ¡Ay! ¿Qué haces vos como es? ¡Estalló! Mirá que se van a una bolita ¡No! ¡Un mono con dos cuchillos! Menos mal que no se revuelve ¡Jajaja! Bueno, la vuelta se se llama ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué haces? ¡Un canastito! ¡Excelente! ¡Los piraliños! ¡Moscadera Rapino! ¡Los piraliños! Pero cuando jugamos al fútbol, amo a los brasileños Totalmente, totalmente Tienen un espíritu, una alegría que es impresionante ¿Viste el dicho que son más peligrosos que un mono con escopeta? Sí Qué buen trabajo de producción a los compañeros, ¿no? Después un día tenés que contar que tuviste una mascota que era un mono Bueno, acá está ¡Ja, ja, 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 ja! Tráiganle algo para comer al monito ¡Qué servida! ¡Qué horror! Bueno, muy bien, hay un compañero del canal que queremos mucho que es un gran amigo Por suerte hemos compartido varios programas con él que hoy trabajan El Éxito junto a Claudia Fernández de Bendita TV y fuimos a visitarlo al programa Sobre todo en la parte de los cortes que ellos hacen mucho No sabés lo que son los cortes de Bendita TV Toman algo, se divierten, no, es terrible Fuimos a Bendita TV No, acá nada, acá estamos a pico seco Fuimos a Bendita TV y le preguntamos al Piñe ¿Cuáles son sus videos preferidos? Aunque él no es muy de mirar internet está más actualizado Pero son videos, no los prohibidos, ¿no? No, lo que te pasa a vos Lo que te pasa a vos Bueno, aquí estamos, en los corredores del canal está por arrancar Bendita TV como verán hay algo de movimiento Les quiero mandar un abrazo grande a mis dos grandes amigos Gaspar y Karina y a toda la barra que los acompaña Y elegí, yo no soy muy de estar en las redes sociales Pero hubo dos o tres que siempre me llamaron la atención Por ejemplo, este Un beso para todos Ocho por tres, veinticuatro Veinticuatro, para llegar al veintiséis Veinticuatro Cuatro Contá, veinticuatro Veinticinco, veintiséis Pero, ¿para qué pone todo así? Ocho por tres Veinticuatro, mami Bueno, seguí contando hasta el veintiséis Veintisiete Veintinuno No, cualquier cosa Veinticuatro Es igualísimo este Lo sos burro pero... Y tenés veinticuatro ¿Cuánto te falta para el veintiséis? ¡Yo! ¡Y el doce tanto que esta! ¡Ese te cuesta! ¡Feliz Jajajo! Es tremendo este Uno de los videos que quiero compartir con todos ustedes es un video ya relativamente viejo Un malvado padre chileno que repasa las notas junto con el niño Esto es en Chile y transcurre más o menos Pide disculpas Frente a situaciones de conflicto En los que ha tenido responsabilidad Un 5 ¿No pides perdón? Digo perdón Me están haciendo tapa en el colegio Toda la vez le digo perdón Ya, y eso que agradece Saluda, se despide, pide por favor En los momentos adecuados Un 5 ¿Qué es? Estás tapando Estás estafando por la última vez ¿Lo qué? Dice, me están estafando, qué formidario Mira, dice ¿Se integra y cumple reglas en juegos y competencias? ¿Qué? Sí No puedo correr, papá ¿Cómo crees que lo haga si no puedo correr? Unas veces me hacen deporte Los profesores de... No te enojes Estás estafando Mira, mira, dice ¿Mantienes silencio y una actitud de respeto en los lugares y momentos de oración? Un 5 Papá, yo siempre rezo Y ahora me sacan un 5 Pero no, dice que te quedes calladito En silencio Con una actitud de respeto Me quedo en silencio ¿Seguro? Sí ¿Y por qué te pusieron un 5? Yo, papá Papá, lo que están haciendo es estafar, estafar Pobre chiquiriego, qué maldad la del padre Este video es uno más reciente Y tiene que ver otra vez con la relación de una madre con su hijo Van de diversiones a un parque El niño, como que no estaba acostumbrado a estos juegos de tanta adrenalina Y miren lo que pasa ¡Ay, ay, ay! 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 ¡No, stop it! ¡Stop 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 it! A madre cero, la niña está por morir en mi cuarto ¡Stop it! 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 Bueno, espero que les haya gustado mi historial En realidad me quedaron algunos afuera Muchos porque ya los habían pasado No es que esté tan curtido de las redes Pero estos tres me parece que estaban dentro de los mejorcitos que yo recuerdo Un abrazo grande para todos ustedes Y mucha suerte y sigan adelante con el programa ¡Yeah! ¡Ah, Luque! ¿Qué? ¡Cómpelo! El Jorge Carlos está loco ¡Ah! ¡Qué buricito! ¡Qué buricito va! ¡Jorge Carlos! Bueno, Jorge Carlos le mandamos un beso que muy pronto va a ser papá nuevamente ¡Besos grande! ¡Besos grande! ¡Jorge Carlos 4 metió! ¡Pimba, pimba, pimba! ¡Pimba, pimba! Cuidado si besa Jorge Carlos por la calle y cruzó Cruzó por la baña de frente Bueno, muy bien, le mandamos un beso enorme Y muchas gracias por decir presente aquí en Púmbate Y bueno, no vamos a ir a la pausa Pero antes necesitamos un adelanto Porque las redes sociales están explotando Uno habla de Maramá Habla de Rombay Habla de una película muy, pero muy exitosa Y habla de que en Púmbate se dice que todo esto es trucho Que todo esto es trucho ¿Sí? Pero vos estás seguro, gorda ¿Verdad que te estás metiendo con dos de los grupos más exitosos o no, Gucci del momento? El Costa es Chombay y Rammamá ¿Qué quiere decir que pasé de moda? ¿Pasé de moda? No, vos sos un éxito, Gucci Estos botijas pasaron de moda, lo verdadero son Chombay y Rammamá Chombay y Rammamá Eso lo vamos a ver en el próximo bloque Esto de acá está, es un chavo Chombay y Rammamá Me tiene que salir Ah, ahí está ¿Cómo decís vos, Gucci? Lo que no tienen es facha esto No, 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 esto no El que está bueno, bueno, bueno es Agustín Bueno, Agustín está De Rammamá, quiero que lo vean El verdadero En el próximo bloque Agustín de Rammamá es impresionante No te duermas que ya volvemos a la pantalla de Canal 10 con el segundo bloque de Pumbate Ahí nos vemos enseguida Pumbate ¡Gracias! 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 ¡Gracias!